Ángel Di María se lesionó el 11 de octubre con la Juventus y ya no jugará en el equipo hasta el año que viene. Con la mira puesta en la recuperación para llegar a punto al Mundial, que empieza el 20 de noviembre, el argentino no piensa en otra cosa. Y eso en Juventus no gusta. A la espera de lo que será Qatar 2022, hace un par de días el futbolista hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que vestido de celeste y blanco presentó los nuevos botines que usarán el torneo y desató la furia de los tifosi de Turín. Con más de 338.000 me gusta y otros tantos comentarios, los mensajes se dividen en dos. Los que están en español son de amor y aliento, y los que están en italiano de enojo absoluto. Piensa en la Juve, Ángel, que has jugado cuatro partidos en tres meses, se puede leer. Has venido de vacaciones a Turín por 7 millones para jugar dos partidos en tres meses, le reprochó otro seguidor. Todas palabras que van en ascenso. La Juve paga tu salario, pedazo de mierda, subió el tono, otro hincha ya mucho más enojado. Piensa en jugar, que eres un payaso, que solo piensa en el dinero, lo amenazaron también e incluso llegaron a desearle que se pierda este Mundial. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.